Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Morzan, bienvenidos a Pokémon Paradox En el vídeo de hoy vamos a ir a capturar a Rayquaza Para ello, bueno, he conseguido un objeto antes Un chunk de jade, así que Vamos para allá, vamos a hablar con el perso Tenemos que ir a una secuencia De entrenamiento, hay que ir a donde está El rey y rock, ¿os acordáis que hay un objeto? Pues ahí tenemos que ir, vamos a la segunda página La secuencia número 3 Necesitamos un Pokémon con surf Uno con fuerza, otro con cascada Y también alguno que tenga Golpe roca Necesitamos tener las 4 M1, ¿vale? Es el camino del otro día, o sea Hicimos, capturamos a Rayquaza Pues está justo donde estaba Al lado del objeto, voy a usar Para que no nos molesten A ver, ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? Max Repel Necesitamos primero el chunk de jade Y está justo en esta Rayquaza Que había un objeto tras una roca Que se usaba a golpe roca, pues ahí Así que vamos a ir primero a probar el objeto Que es lo necesario Y ya nos iremos a Al sitio donde está Rayquaza Porque habíamos dicho Usamos surf por aquí Ahora tenemos que usar Cascada Este ya lo vimos el otro día Capturando a Rayquaza Pero bueno, como hay que repetir el camino Pues así Hacemos por aquí Fuerza, vamos, vamos, vamos Venga, Sintronics Aquí está Aquí aparece con su fuerza Es que joder Dice, hay que usar una roca Tienes que usar fuerza Bla, bla, bla Un Pokémon podría usarla Te doy cuenta aquí Su vida, ¿no? Hasta que usa La puta de mí, tío Vale, muy bien Quitamos esa primera parte Este es un pelín más complicado A ver si lo recuerdo bien Porque yo subí de liarla, ¿no? Con las rocas Con las malditas rocas Estas feas, asquerosas Vale, este había que empujarle Mmm Esto también Creo Sí, ¿no? Vale Vale, eso es No es muy difícil, ¿eh? Pero basta que des un paso mal Para liarla Aquí está Rayrock Si lo recordáis Y este es el objeto Aquí está El chunk deja de Esta roca parece que se puede romper Usa as golpe roca Ahí está Ureraca usa golpe roca Y encontramos el El chunk de jade Vale, perfecto No sé qué Pokémon llevo Llegamos el huevo por aquí A ver qué tal está Sumari Cómo le va la vida No parece ser que esté cerca De abrirse Todavía le tiene que quedar Un puto cojonazo Y ha cambiado Pokémon Vamos a ir a Ureraca Vamos a poner, por ejemplo A Luciano el primero Bien, vamos por acá Vamos a subir ya por las escaleras Bueno, tenemos el chunk de jade Con lo cual nos podemos ir de aquí Y ya podemos ir hacia donde está Rayquaza Pero este era el paso previo El paso más importante Porque realmente sin el chunk de jade No puedes ir al pilar celeste Vamos a irnos por aquí abajo A ver si salimos de la coa Aquí está la salida Perfecto Y ahora hay que volver Hay que volver con el profesor Oak Es una puta porque varios Pokémon legendarios Caban con chunks de estos Y yo los vídeos los quiero hacer Consiguiendo el chunk Y luego al Pokémon Pero ya tengo dos chunks De otros Pokémon Tengo el chunk oscuro Y el chunk de hielo Así que esos dos no podré hacerlos O tendré que empezar otra partida Bueno Tenemos el chunk de jade Con lo cual Se va al efecto del replante Vamos a usar otro Sí, porque vamos a ir a otro sitio Así que Nos vale Venimos a esta máquina marrón Dice Es la máquina de los chunks del tiempo Tienes tres Vamos a Hay que buscar Cuál es el que necesitas Donde está El slot Y es aquí Chunk de jade Le damos Lo inserta Y se nos abre la máquina directamente Para viajar Repetando la secuencia de los chunks Iniciando teletransporte ahora Y aquí estamos Pilar celeste La quinta planta Interesante Parece ser que Este chunk que has encontrado Te lleva A la región de Hoenn Parece ser que estás En el legendario Pilar celeste Mantén un ojo Para encontrar pokémon raros ¿No? Sobre todo por eso Porque es legendario Más que nada Bueno Qué recuerdos Me trae todo esto La mosiquita y todo es la misma Qué recuerdos Madre mía Vamos para arriba Skypilar Aquí lo ve Ya estamos en la zona alta Eh, mirad, mirad ¿Quién viene por aquí? ¿Quién eres? Estar aquí para atrapar Al dragón legendario De lo alto del Del pilar celeste Bueno Si no os habéis dado cuenta Es Bruno O Brendan ¿No? Depende de cómo Depende de dónde seáis Que le llaman de una manera u otra Bien Yo también he venido aquí A hacer eso Si quieres capturar al dragón Primero tendrás que Derrotarme O tendrás que hacerlo sobre mí Pues nada A luchar Un invitado inesperado Brendan Como está en inglés Se llama Brendan Nación española Se llamaba Bruno Pero bueno La misma mierda es ¿No? Uno y otro Vamos con el La misma persona Vaya Vamos con el rayo Lo hacemos Rayo a Swillow Tiene 57 Swillow Ha sido subloceado mucho Debería caer con un rayo Sacamos muchos niveles Hombre O sea No debería ser un problema El Brendan O Brendan El Tito Brendan Para los amigos Viene un Swamper ahora Tenemos que cambiar Sí, sí, sí Vamos a cubrir acá Va a ser fácil Para una araca Vamos a hacer una bomba Hermen Y va a caer Va a caer Como nunca ha caído Vamos con la bomba Hermen Protección Bueno, tiene el 60 Así que Es un pelín más fuerte ¿No? Que Swillow Pero no así Ahora sí que sí Ya no hizo protección Derrotamos a Swamper Está debilitado Mucha experiencia Por ahí Viene un Blaziken Tío, los tiene todos ¿Qué pasa contigo? Bruno Brendan Que tiene todos Starter de la vida ¿O qué? Viene Blaziken también Vamos a hacerle Vamos a hacerle Cascada Surf Y tiro bomba De tu waris Ataques de agua Vamos con el surf Debería matarle Ahí, estamos muy bien Super eficaz Blaziken Debilitado Experiencia Y viene un Flygon No voy a cambiar Perdón, chicos Bien, 5-9 Este Flygon Vamos con un Rayo Hielo Para el surdejado Adinio Me saca Garra Dragón No nos quita demasiado Aunque bueno Para sacarle 11 niveles Sí que nos ha quitado vida Rayo Hielo Que le impacta Le debilita también Adiós Flygon Experiencia Para Adinio Y viene Sceptile Sí, tiene todo Todo esto Lo vamos a ver Superprima Menos mal que sacamos niveles Así que No es para nada complicado Dejarle Simplemente es una sorpresa No verlo por aquí Lancia más para Sceptile Con nivel 60 también Sceptile debilitado ¿Y le cae algún Pokémon? Sí Un Agrón No voy a cambiar Vamos a dejar Tiene el 58 Vamos con otro Lancia Ya más ¿Te matará? Esturdy Maldito Esturdy Heavy Slam Me ha quitado un montón Para no ser muy eficaz Restaura todo Será rata Maldito Brendan Vamos con otro Lancia Vamos, vamos Se vuelve a quedar Nada con Esturdy Otro restaura todo Pues claro tío Oye, si es que tiene aquí 200 Pues que los gaste todos Vuelve a restaurar su vida Vamos con Lancia Más por tercera vez Sigue aguantando Con Esturdy Y ahora sí que sí A lo que han restaurado todos Agrón Que cae de manera infame Experiencia Y Brendan derrotado Wow Cuánta habilidad Eres un rival Muy bueno Bien Has ganado de manera justa Puedes luchar contra Rey Cuaza primero Si no lo atrapas Estaré tras tuya Maldito sea Pues lo voy a guardar Que lo quiera atrapar sí o sí A mí este que no me ande con rollos ¿Qué nivel tendrá Rey Cuaza? Eso pues es jodido Voy a ponerlo de acá Más que nada por Por paralizarle Mirad, mirad Madre mía Qué bonito Qué bonito Qué bonito Qué bonito Rey Cuaza Bueno, aquí aparece Rey Cuaza Nivel 70 Como te decía Que a saber qué nivel tenía Uff Voy a ponerle un ataque a volador Me jode vivo Vamos con el ataque a spora Vale Poder anciano Ha sido su ataque Va a subirle todo el cabrón Nueva coña va a tener Bueno, va a ser complicado Que con I-8-70 Es un complicado Retrapar muy mucho Quiere subiendo su velocidad Blablabla Bueno, no es destapalizado Eso es bueno ¿Qué le puedo hacer? No quiero matarle, ¿no? Voy a hacerle un A gancho alto Pero no le va a matar Ni en coña Bien Vale, no está mal No es muy eficaz Tiene vuelo encima Joder Pues no me lo va a matar Pero bueno Vale, sigue ando gancho alto Aunque vuele Lo hemos bajado bien de vida No está mal No está nada mal Aguanta No Es súper eficaz Está más fuera Esto es lo complicado A ver con quién le bajamos vida Tío A ver con quién le podemos bajar vida Uff Luciano a lo mejor Va a ser muy heavy Vamos con Diño Tampoco es que Si hago río hielo Si que le reviento Voy a hacerle surf Aunque le quite a poco Pero bueno Prefiere poco a poco Madre mía Me enfado, tío No tengas otra cosa ¿Sabes, loco? No tengas otro puto ataque Uff Vamos con súper prima Lance llamas La cosa está en atraparle La quita bastante, ¿eh? Otro enfado de estos Vale Bueno Ahora la putada es que se puede golpear a sí mismo ¿Dónde voy a sacar a Luciano? Mejor lo tengo que ir reculando a la gente Pero bueno Vamos a tirarle ya a Pokeball Va a ser difícil capturarle Va a ser muy difícil Pero es que a lo mejor se va a confundir ¿Sabéis? Y no quiero que se quede nada de vida Para que se mate a sí mismo No pensé que iba a ser tan difícil esto No sé yo que tendría ni más 70 ¿Nos va a matar? Nos ha matado, sí Nos ha matado Bueno Hay que cambiar el Pokémon Vamos con Sintronix Ahora tengo que... Tengo que revivir Como es obvio ¿Cuántos revivires tengo? ¿Dónde está? Los 6, 5, 5, 5 Vale, 29 No pasa nada Vamos a ir usando revivires No es lo mejor para revivir Superprima Porque tiene poquita defensa Está confuso ¿Veis? Este es el problema Este es el puto problema, tío Este es el puto problema Que se mate ahora a sí mismo Por favor Atrápale Uff Qué complicado va a ser esto No te mates, eh No te mates, Rayquaza Otra vez, chaval Madre mía 5 de vida Madre mía Tengo que aguantarlo Como sea todo esto Tengo que aguantar Como sea Ya por hecho Va a tirar la vida roja Para capturarle, claro Pero Difícil, es difícil Vale, está paralizado bien Ya digo Es va a ser... ¡Uy! Terremoto Vale, menos mal que ha fallado ¿Le he echado sin querer? Me he equivocado al tocar los botones Vale, está confuso ¿Se ha paralizado, por favor? No, me lo va a matar Bueno Una putada Porque me he equivocado Al hacer el terremoto Menos mal que vuela Y que no lo hemos matado Hostias Es que si es que pasa En los juegos normales Cuando tú lo vas dando Se te queda la pestaña de bolsa Pero aquí Se queda la de ataque Y como tengo el dedo muy rápido Pues Me lo hemos saltado Vamos con... Con Vinio Revivimos a Vinio Se ha ido de la confusión Menos mal Pero bueno Está paralizado Eso está muy bien Bolsa ¿Veis lo que os digo? Empezaba en ataque todo el rato Vamos con otra Ultra Creonobol Al final Lo va a costar Digo, bueno Tendrá nivel 40 ¿No? Como Río Rock Y tal No Ha sido su ataque Ha sido su velocidad No ¿Veis? Casi la vuelvo a liar Casi la vuelvo a liar Con calma Morzán Con mucha calma Otra Ultra Creonobol Bueno Ahora va a costar menos Voy a quitarle muchas Sigue paralizado Bien Bien, bien, bien Paciencia Paciencia Que es la madre de todas las ciencias Vamos con otra Ultra Creonobol Sí señor Chicos Sí señor Aquí tenemos a Recuaza Bien Capturado Bien, bien, bien Me alegro un montón de recogido Tipo dragón Tipo volador Descripción en inglés Que no nos interesa ¿Quieres darle un mote a Recuaza? Sí Vamos a ponerle ¿Dónde hay una Q? Vamos a ponerle una Q por aquí Vamos a ponerle Qash Qash, 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 Qash Ahí está Ok Qash, fue transferido al PC de Biel Guardado en la caja 2 Bueno, pues Un legendario más que conseguimos ¿Vendrá Bruno? ¿O qué? Así que Recuaza se ha ido Para mí Recuaza para mí Bueno Ha estado Ha estado interesante Ojo Nos ha costado más de lo que yo pensaba No ha estado en edad Pero que nada mal Hay 22 legendarios Si no me equivoco Así que Tenemos ya unos cuantos Volvemos al laboratorio Vamos a verlo Vamos a echarle un vistazo a Qash Podemos ir guantando En la misma cajita Bienvenido Azul Vamos a colarlos por aquí Y vamos al PC Mueve Pokémon Vale Tenemos por aquí A Iris Tenemos a Qash Y tenemos a Cristian Tres grandes Pokémon Vamos a ver los datos Dragón y Volador Tiene una burra de ataque Y una burra de ataque especial Las defensas flojean un poco más Y la velocidad también Pero bueno Dice Soledad C6 Que elimina los efectos del tiempo Lo tiene Poder anciano Enfado Danza dragón Y vuelo No te vas No está nada mal Te pongo una hostia con enfado Y te mata todo el equipo Pero vamos Literal Con lo que quita Con ataque que tiene Literal Voy a dejarle ahí No sé si moverlo Mover Mover No sé si ponerlo aquí abajo Yo que sé No Vamos a Vamos a ponerlo por aquí Vale Va a estar Mejor un poco para los otros Reis Que no sé si Nos atraparemos a todos Y ya está chicos Ya tenemos tres Tres legendarios Buen vídeo Atrapando a Rayquaza Me ha gustado un montón Sobre todo Con la pelea contra Bruno Muchas gracias por verme Espero que os haya gustado el vídeo Si es así Lo podéis apoyar con un like Podéis comentar con cualquier cosa Un saludo Y hasta la próxima Chao Chao